Mi beba Miren amigos, mi guagua Como está de grande Mi bebita, hola mi beba hermosa Hola mi niña linda Como le ha ido mi guagua Beba Beba Mi niña hermosa, está tan grande Hola mi beba maravillosa Ay, ¿cómo está mi niña hermosa? Preciosa, sí ¿Cómo has crecido beba? Ay, que está linda Ahí está en su bebedero, mi niña Mi niña preciosa Emprendió su vuelo Miren, aquí está en su bebedeo Miren 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 Miren